¿Cómo va a pegar un hueso? La formación tan voluptosa clásica del callo óseo que usualmente se produce cuando nosotros hacemos fijaciones en cirugía que son muy estables y no tienen como tanto micromovimiento y por el contrario tenemos pues como las consolidaciones secundarias que son estas consolidaciones clásicas que son las que usualmente vemos en los niños que son las que forman un callo óseo grande. Todo este proceso de consolidación por este estadio por así decirlo también se produce en las que son consolidaciones primarias pero recordemos que en las consolidaciones secundarias vamos a iniciar pues en general con un proceso pues inflamatorio importante en el cual está pues la fractura aguda, llega todo el sangre, forma pues el hematoma, llegan todas las células inflamatorias, macrófagos, glucocitos, monocitos y todas esas células que lo que van a hacer básicamente es como aumentar pues como los factores de crecimiento en esta zona y limpiar pues como el foco de fractura por así decirlo. Empieza un proceso pues como empieza un proceso pues como de vascularización alrededor pues como de todo este foco de fractura y posteriormente vamos a llegar a una fase pues que es como la fase proliferativa en la cual hay células mesenquimales que va pues como a producir un como toda una formación pues como de una matriz en este sitio que es el que nos va a formar como ese primer como callo blando y que mediante procesos pues como de osificaciones intramembranos y osificaciones pues como en condrales vamos finalmente a producir un callo óseo que inicialmente pues va a ser blando y finalmente en un proceso pues como de maduración de osteocitos y y y todas estas células pues como de formación ósea van a derivar en en un callo eh duro que va a ser inicialmente un callo grande muy vistoso pero que eh mediante la visión pues de los osteoclastos va a ir eh finalmente llegando pues como a una fase de remodelación en la cual el callo va a disminuir su tamaño y va a ser un hueso pues que es es muy funcional y muy estético pues en en esta última fase. Entonces cuando hablamos propiamente pues de los huesos de los niños tenemos que acordarnos pues que los huesos de los niños a diferencia de los adultos tienen dos cosas que van a ser fundamentales que van a ser la piscis y va a ser el tamaño pues y y como es el grosor del periós. Entonces tenemos pues inicialmente pues como esa esa parte piscitaria que va a ser toda la la porción que va a ser la porción inicial o final pues o más proximal o más distal pues de del hueso que va a estar separada eh de las metáfisis por la fisis pues como ya les dije inicialmente en los niños y eh en los niños inicialmente pues cuando no hacemos las epífisis son completamente pues de de cartílago y a medida que los niños van creciendo dependiendo del segmento óseo y de la edad comienzan pues como a osificarse esas epífisis y a partir de de allí como vemos en esta imagen entonces tenemos diferentes centros de osificación que se van a presentar a diferentes edades y que en en lo largo del tiempo finalmente se van a osificar completamente se van a terminar siendo de un hueso maduro firme que eh dependiendo pues de la edad uno la puede ver o no pues en en las radiografías. Lo otro que es importante es que eh vamos a tener las fisis propiamente las fisis eh van a tener pues como varias zonas tenemos una zona germinativa pues que es como una zona de reserva pues celular por así decirlo tenemos una fase o una zona de proliferación en la cual las células empiezan a duplicar y eh estas células de la fase proliferativa van a descender y van a llegar a una zona hipertrófica en las cuales las células se van a pues van a aumentar de tamaño se van a hipertrofia pues como dice la zona y finalmente una zona en de de la osificación en condral propiamente en la cual ya se van a empezar pues como a transformar en en hueso propiamente. Entonces esto es importante pues tenerlo en cuenta porque a partir de las fisis eh vamos a a tener pues como el potencial de crecimiento longitudinal de los huesos y eh dependiendo pues del tipo de hueso va a haber un segmento que va a ser como predominante en el crecimiento que va muy de la mano de lo que nos dijo Ram como por ejemplo en el número que sabemos pues que el número tiene un potencial de crecimiento muy amplio en el número proximal a diferencia pues del número distal que normalmente solamente es el veinte por ciento. Entonces estas lesiones que se van a producir en esta zona eh como veníamos diciendo pues con respecto al último caso debemos ser como un poco más estrictos cuando las llevamos a a reducciones o cuando estamos considerando manejos eh ortopédicos. Entonces tenemos pues que el radio distal eh el potencial de crecimiento longitudinal es mucho más significativo pues eh en el segmento distal como ya les dije en la una en el segmento proximal y pues en el fémur o en el miembro inferior pues sabemos pues que generalmente las zonas de mayor potencial de crecimiento van a estar a alrededor de la rodilla pues en en todos los huesos de este segmento corporal. Lo otro que es importante en los niños es que a diferencia de los adultos los niños tienen un periodo mucho más grueso el periodo en términos generales pues en adultos de niños va a estar formado por dos capas una capa fibrosa que es la capa más externa que básicamente es como el sitio pues como de anclaje como de todos los tejidos blandos que tenemos ahí alrededor. Y una capa interna que es la capa de pues de periodo se llama capa celular que va a ser la la capa que va a estar como más eh encargada pues por así decirlo del del crecimiento óseo. Generalmente los niños como ya les he dicho varias veces el periodo es muy grueso entonces cuando se producen este tipo o se fracturan los niños van a tener un patrón unos patrones de factura diferentes a los del adulto que en algunos casos permite pues que esta capa de periodo en la en la cortical de tensión usualmente esté intacto. Entonces esto me va a dar uno que van a ser fracturas que quizás pues van a ser más estables por ejemplo como lo vemos en las fracturas con leño verde que es la clásica pues descripción de de una de una fractura que solamente tiene una ruptura completa de una de las dos corticales y en la otra pues está intacta y este periodo me va a favorecer pues como el potencial de crecimiento óseo a partir pues como de de este tipo de lesiones. Entonces en los niños y en términos generales con todo lo que les dije anteriormente pues tenemos tres cosas o tres ítems que son fundamentales en el proceso de remodelación lo primero es la edad ósea entonces recordemos que mientras más pequeño es el niño más eh potencial de crecimiento voy a tener por todo lo que hablamos pues anteriormente de los entes de justificación de las fisis lo siguiente es la proximidad a la las fisis esto quiere decir por ejemplo en el caso del número que no es lo mismo que un niño se fractura en una en una fisis pues o cerca a la fisis proximal que es una fisis que tiene tanto crecimiento que es 80% a diferencia de una fisis distal que solamente va a tener 20% de crecimiento entonces no vamos a tener como tanto expectativo tanto margen pues de como de maniobrabilidad por así decirlo. Y lo siguiente es que vamos a tolerar mayores ángulos de deformación por así decirlo cuando las fracturas se producen en el plano de movimiento eh del hueso por ejemplo si no tenemos una fractura de fémur distal toleramos mayores deformidades cuando se producen en en los planos agitales o cuando se producen en los planos coronales muy similar a lo que toleramos en los radios distales como por ejemplo en el niño que vimos en el segundo caso. Entonces de acuerdo a esto vamos a ver que la evolución clínica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!